Te voy a hacer una casa en el aire Tan solo yo te empatear y vasco Después le pongo un letrero muy grande De nube no hay que diga tu Mira mi vida si será bonito vivir Arriba de todo el mundo Allá en el cielo con los angelitos Sin que te vaya a molestar tu Allá en el cielo con los angelitos Sin que te vaya a molestar tu Que el que no pueda irnos Para ver el luto en el mundo Que el que no pueda irnos Para ver el luto en el mundo Te voy a hacer una casa en el aire Para que no te mueres de nadie Te voy a hacer una casa en el aire Para que no te mueres de nadie Como esta casa no tiene cimientos Es un invento que inventa un yo Me lo mantienen en el firmamen Los angelitos que venimos de Dios Si te preguntan cuál es el motivo de hacer Esta casa en el aire La liga forma de vivir contigo Es el camino que mi corazón La liga forma de vivir contigo Es el camino que mi corazón Es el camino que mi corazón El que no vuela y no sube Para ver la luz de la nube El que no vuela y no sube ya Para ver la luz de la universidad Te voy a hacer una casa en el aire Para que no te mueres de nadie Te voy a hacer una casa en el aire Para que no te mueres de nadie No te mueres de nadie Como esta casa no tiene cimiento Es un invento que me cao mucho Me lo mantienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Si te preguntan cuál es el motivo de hacer Esta casa en el aire La única forma de vivir contigo Es el camino que ninguno sabe La única forma de vivir contigo Es el camino que ninguno sabe El que no vuelan y no sube Para que no luta y le sube Que no vuelan y no sube ya Para que no luta y le sube Que no vuelan y no sube ya Para que no luta y le sube Que no vuelan y no sube ya Que no vuelan y no sube ya Para que no luta y le sube ya Que no vuelan y no sube ya Para que no luta y le sube ya Que no vuelan y no sube ya Que no vuelan y no sube ya ¡Gracias! ¡Gracias!